Terminé yo de actuar y me dice el de la comisión, pero ¿cómo es que acá tenía tres mil y pico de pescadores? ¿Cómo no contó un cuento de pescador? ¿Usted sabe que me olvidé? Así que yo ahora le voy a pagar la deuda. Este era cuando... el único animal capaz de crecer después muerto es el pescado. Gracias a los pescadores. Tiene un tamaño cuando lo sacan y cuando cuenta el pescador ya... Entran a volasear y estaban hablando. Había en un boliche de estos de campo, unos cuantos, y se vio como con el asunto del salado de la provincia de Buenos Aires y dice que están pescando desde la cocina, se les han inundado los campos. Así los pejerreches. Y pescan con ril. ¿Con qué? Con ril. ¿Qué es eso? Uno de unas cañas con carretel. Y saltó un... un correntino. Dice, eso no es pescar. Ese que se pone a la orilla de pescar. El pescador es el que le sale a pelear el río. Yo no soy pescador así, te voy a decir, profesional, pero soy de pescar. Y me rebusco con ese yo. Y... pero yo me voy y me voy a pelear con el río, que el río sepa que hay un nombre ahí en el medio del río. Me voy con mi canoa, me llevo mi radio transeúnte. Y el hijo del bolichero que tenía secundario le dice, don Almeida, transitores. Bueno, ese, vos ya sabés cuál es ese que no se enchufa. Y sabés para qué me voy en el medio del río? Porque yo conozco todos los horarios de programas con chamamés. Y pongo en la punta la canoa ahí, cruzo los remos, entro a encarnar, tiro mi línea. Y pongo los chamamés, chamejo. Y es como que me voy. Estoy en mi mundo, porque a veces las radios es una cosa, esa música de gringo me tiende. Entonces yo me voy ahí, y ahí estoy en mi país, y en el medio del río que es mi elemento. Y escucho los chamamés. Y soy solo ahí. Y soy solo ahí. Y ahí soy bien correntino y bien argentino en el medio del río. Y vos sabés que la vez pasada te estaba escuchando. Y en la radio eché un chamamés. Que yo había bailado de mozo con mi guayna. Con ese le conquisté a mi guayna. Y vos sabés que me olvidé que estaba en el medio del río. Cerré los ojos y me fui por el chamamés, amigo, y me fui. Y me acordé hasta del perfume que tenía mi guayna, y el vestido que tenía, y el peinado todo, y me fui, me fui. Y tanto me fui, que no me di cuenta que se estaba levantando tormenta. Y me fui, que no me fui. Y me fui, me fui, me fui, me fui. Y me fui, me fui. No, deệt. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.